Buenas tardes damas y caballeros, nos encontramos en la arena Ori Power realizando aquí una pequeña transmisión, exhibición de box exhibición de box en la arena Ori Power Tres rounds, señores, tres rounds en este encuentro En la esquina mexicana de campeoncitos, Ángel Suárez Ángel Suárez, señores, del gym campeoncitos Podemos ver que están en el centro Escuchamos el campanazo para el primer round, señores En la esquina mexicana, señores, 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 señores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Abajo también, Max! ¡Vamos! 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 escuchamos el campanazo de finalizando el primer round señores este encuentro va a ser a 3 rounds como pueden observar espero que estén disfrutando de la transmisión recuerden que pueden suscribirse a OriPower es gratis, sencillo, rápido además de aprender por las clases de lucha libre vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Tranquilos! ¡Vamos! 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 ¡Comina golpes! ¡Échale! ¡Estás lento! ¡Echale! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡No te desesperes! ¡Guan y por lado! ¡Abajo con la izquierda! ¡Venga! ¡Riga! ¡Bostea! ¡Uno dos! ¡Uno dos! ¡Uno dos! ¡Bien por lado! ¡Sí! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Tenquilo! ¡Tenquilo! ¡No te desesperes! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Inclusión! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ebe! ¡Vamos! ¡Está a distancia! ¡No traes el claro en tu carro! ¡Eso! ¡Tu guardia! ¡Fuera! 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 ¡Se le dieron a... ¡Vamos! 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 ¡Estás Smith! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchamos el campanazo para finalizar el segundo round señores de este encuentro de boxeo Exhibición de boxeo en la arena Ori Power Se van preparando la siguiente pelea de Raimundo Rosas contra Gael Ramos Les acabamos de escuchar el campanazo para tercer round señores Tercer round exhibición de boxeo en la arena Ori Power Guarda arriba Ángel Guarda arriba Ángel No esperes, no te esperes Guarda arriba Ángel Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez ¿Ves? Espleta nomás eso Ahí ya A la derecha Muy bien Vamos a la vida Arriba Abajo y arriba Abajo y arriba Abajo y arriba Abajo, Finalizamos el tercer round, señores. Acabamos de escuchar el campanazo, finalizamos el tercer round. Adelante, señorita. Ganador, campeoncitos del barrio, señores. No, no, no.